Mi nombre es Lourdes Centi de Pluminash, soy chef de cocina peruana en Francia. Hija de una picantera, entre 10 hermanos, era obligatorio para mí la cocina con mi madre. Entonces un buen día hubo una casualidad donde necesitaban de una ayuda culinaria y me metí a fondo en un evento de un 28 de julio del año 88. Hace 35 años que me fui, la cocina no era una carrera en Perú. En Francia la gastronomía es una gran, gran carrera. La cocina es la cocinera, ayer es un chef. Entonces es algo que a mí me dio muchísima curiosidad, el valor que tenía como arte, digamos. Es ahí donde nos ponemos en la dinámica de abrir un restaurante peruano y elegimos el picaflor. El picaflor es el dios de la comida en la cultura nazca. Nuestra cocina peruana es muy rica, pero a veces un poco desordenada. Y estábamos en Francia, donde la gente come de otra manera. Me fui a una escuela hotelera a estudiar cocina francesa para poder fusionar mis conocimientos con las técnicas francesas. Ponerle un plato bonito de un aquí de gallina. Le pongo papa o le pongo arroz, pero no le pongo las dos cosas. Con eso he ganado bastante terreno en la cocina peruana en París. Entonces cuando prueban esa cocina, esa cocina tan rica, resultado de todas las afluencias culturales, se dan cuenta y se quedan sorprendidos por la fineza extraordinaria de la cocina. Entonces me digo después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dejar algo. Lo que yo quería era plasmar la cocina, invitar a la gente, a mi clientela francesa, que haga cocina peruana en casa. Y sí, Perú, cocina fácil peruana. Todos los productos los encuentras en Francia. Transmitiendo el Perú, plasmando el Perú en este libro, hemos escrito todos los productos, dónde los puedes encontrar. Y todos los elementos están detallados de la manera más simple, sencilla y rápida, invitándolos a que entren en nuestra cultura plenaria con este libro. Y quiero agradecer a PromPerú por habernos dado oportunidad, porque yo pienso que PromPerú es un organismo importantísimo para la imagen del Perú en el mundo. Compunche Perú, Gobierno del Perú.